Ay Call of Duty, cuantos grandes memes nos has traído. Pero no te confundas, Call of Duty no es solo sus legendarios memes. Muchos recuerdan la franquicia por muchísimas cosas más. Algunos por sus grandes campañas, otro por su frenético modo multijugador, y otros por los zombies. Pero no vamos a hablar de esos. Varios de los títulos que más han destacado en su franquicia fueron los juegos de Modern Warfare, tanto que Activision remasterizó, y luego lanzó con el mismo nombre, lo cual, bueno, hasta ahora, hoy en día, no sabemos por qué, pero, bueno, supongo que funciona. El día de hoy vamos a hablar de la secuela del relanzamiento de Modern Warfare. Modern Warfare 2. Pero no el que salió en 2009, no te equivoques, sino uno nuevo, porque es un relanzamiento... Bueno, whatever, es nuevo. La verdad, de lo primero que tengo que hablar, y seguro que ya habrás visto clips del juego, es que los gráficos están brutales. Pues totalmente Next Gen, como tiene que ser, se ve increíble. El diseño de mapas, la verdad, destaca mucho, porque los detalles, la luz, las iluminaciones, el detalle en los personajes, en el agua, en la lluvia y todo eso, le dan mucha vida al juego. Y bueno, como ya nos tiene acostumbrado la franquicia de Modern Warfare, la campaña está llena de momentos súper americanos y súper épicos. Lo que uno busca en estos juegos al final, ¿no? O sea, no quiero sentimientos, yo quiero balazos, explosiones. Cosas que nadie jamás podría hacer siendo un humano normal. Y la verdad es que este juego está lleno de full fanservice. Tenemos a Ghost, Soap, Price, todos los papus juntos, así que vas a gozarlo, la verdad. No voy a mentir, me he gozado de la campaña. Es muy divertida, tiene la duración justa y necesaria, y la verdad, dentro de todo, es una campaña interesante. El multiplayer también es súper caótico, lleno de caos y destrucción, súper frenético, pero súper entretenido también. La verdad, si es que eres fan de Call of Duty, vas a gozar el juego. Si eres fan de los shooters, también. Y si no te gustan estos juegos, no sé qué haces viendo esta reseña. Algo nativo, Antonio. No todo puede ser positivo en estos juegos. Bueno, al final, es un cut más. No hay nada nuevo. No van a inventar la pólvora. Al punto que estamos, ya no se puede agregar nada que realmente digas, ok, esto es nuevo. Si buscas algo fresco y diferente, pues sigue buscando. Es un juego más de Call of Duty como todos los otros. Y bueno, si planeas comprarlo en PC, está un poquito caro, la verdad. En resumen, sí, hay mucho que se podría decir si nos ponemos piquis y analizamos cada aspecto del juego. Pero la verdad, es una experiencia normal de Call of Duty como toda la vida. Tiene grandes momentos, tiene grandes personajes como siempre. Pero no es nada que vayas a decir, wow, jamás había visto algo así. Aún así, yo lo recomendaría si te gustan los shooters. Es un juego muy paja. Está muy bonito, tiene grandes acciones, un montón de armas. Y tiene un montón de mapas distintos, situaciones loquísimas. La verdad es que es muy completo en lo que es en la campaña. El multijugador es más de lo mismo, pero es divertido. Y bueno, al fin y al cabo, esto es un juego más de Call of Duty. Como digo, no esperes nada increíble. Pero de repente, sí, va a ser algo que te va a poder dar unas cuantas horas de diversión. Así que, yo dentro de todo, lo recomiendo. Esto es todo por hoy, amigos. Soy el Furray, y como siempre, apruebo este análisis. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! There's a truck ahead, gas over it I can try, hang on Try as I can go You have to get loose